El compromiso que logré evidenciar por medio del equipo, por medio de estos talleres tan vividos, tan sociables, tan interactivos, se logra evidenciar pues como la magnitud de por cómo un taller, por un simple taller en equipo, se logra ver la magnitud de cómo es en la vida, en los negocios. Nos enseña a divertirnos, a recrearnos, nos enseña a volver a ser niños y al mismo tiempo nos da una lección de vida ya que nos enseña cuáles son nuestras cualidades, nuestras debilidades y cómo fortalecerlas al mismo tiempo a la hora de crear nuestra empresa e incluso de desarrollar nuestro proyecto de vida. Lo hace uno como despertar de muchas cosas, de fallas que tenemos y no nos damos cuenta. A todas aquellas personas que no han venido a participar, les recomiendo en cualquier parte del mundo a que asistan para que abran más su mente y se permitan compartir con otras personas que al igual que nosotros queremos emprender.